Unos 90 amigos procedentes de diversos países visitaron hoy el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB para participar en uno de los actos de inauguración del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba en denuncia del genocida bloqueo de los Estados Unidos. El viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo agradeció el apoyo de los integrantes de la Brigada Internacional 1 de Mayo y la Ernesto Che Guevara y de todos los que en el mundo se solidarizan con el pueblo cubano y su revolución. Vamos a salir adelante y que Cuba jamás va a defraudar a ningún movimiento de solidaridad. La revolución cubana seguirá en pie y triunfará. Y yo quiero a nombre humildemente, a nombre del gobierno cubano, agradecerles a ustedes en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y aún en plena pandemia de la COVID que hayan venido a nuestro país a este encuentro de solidaridad masivamente. Gente buena de tantos países, gente hermosa de tantos países y agradecerles una vez más su valentía y su solidaridad. Muchas gracias. Los delegados fueron bienvenidos por Marta Ayala, directora del CIGB, quien recordó la creación del centro por el comandante en jefe Fidel Castro el 1 de julio de 1986. Al propio tiempo presentó las vacunas y productos de la biotecnología cubana, con énfasis en los medicamentos únicos de su tipo, como el Evetpro-P, poniendo de relieve que el bloqueo genocida de Estados Unidos obstaculiza su fabricación e impide compartirlo con el pueblo estadounidense. En el encuentro también intervino Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Pablo, quien agradeció a los científicos y médicos cubanos por las enseñanzas en materia de solidaridad e internacionalismo. Les quiero reiterar un agradecimiento por ese trabajo de solidaridad internacional, porque los cubanos y cubanas siempre nos enseñan. Solidaridad no es repartir lo que nos sobra, es repartir lo que tenemos. Y eso es una enseñanza del pueblo cubano, de ustedes que están acá, que es un valor inestimable para la humanidad. En fraterno intercambio, las voces de amigos de Cuba en Colombia, Panamá, Brasil y México ratificaron su solidaridad con la isla y señalaron la necesidad de la unidad, la paz y la vanguardia de los trabajadores del mundo. También intervinieron amigos de Puerto Rico, República Dominicana y El Salvador, quienes recordaron la historia de cooperación y unidad que unen a los pueblos de América Latina y el Caribe. Las ideas estratégicas que impulsaron la revolución cubana el 1 de enero de 1959, ese triunfo. Hoy nosotros estamos orgullosos de estar aquí respaldando este pueblo y expresando solidaridad a la revolución socialista encarnada en el comandante eterno Fidel Castro Ruz, en el marco de la continuidad que pasó también por el comandante Raúl Castro y que hoy está en la persona de Miguel Díaz Cañel. El escenario fue propicio para condecorar con la medalla Jesús Menéndez a las trabajadoras Yoslaine Ruiz Otaño y Meivi Rodríguez González por su contribución en la lucha contra la COVID-19. Distinción entregada por Fernando González Yor, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los delegados recorrieron áreas del centro y posteriormente se trasladaron al barrio La Corbata para conocer de las transformaciones integrales de esa comunidad del municipio Playa.